Yo voy haciendo la marcha Vale, en teoría hoy el audio va mejor Están los niveles mejor puestos En teoría, no lo sé Vale, hola y bienvenidos fans de LB Games Hoy estamos aquí en No Man's Sky Continuando en el episodio 9 O 10, creo que es el 9 No lo sé Sea como sea ya Superamos la anterior serie en esta nueva Temporada Que de alguna manera Buscamos que Esta nave pasa que el combate es una mierda De alguna manera Estamos próximos más o menos a que termine Tampoco vamos a Estar mucho más Mucho más tiempo Así que más o menos en unas 10 horas más Deberíamos ser capaces de terminar la historia Si Porque a mi el juego se me ha bugueado Y me ha cambiado totalmente la nave Vale Pero lo primero es lo primero Vamos a pillar La La nave La nave orgánica Exacto Vale Porque ya tenemos el huevo Ah por cierto Cosa guay La raíz neuronal El nodo de energía de corazón El caparazón endurecido Y el núcleo sin igualidad Todo esto que hemos estado consiguiendo Sí Me lo ha multiplicado por dos Ah mira me pasó Morir me lo multiplico Multiplico por dos Pues tengo dos cerebros Y dos corazones Y todo esto Pero no da igual Vale pues vamos a hacer Vamos a cargar la misión Por todo en naves ¿no? No no Porque solo tengo un huevo Oh tío Vamos guardados Ya pero los tengo O sea los tengo apagados ¿Sabes? No los tengo abiertos Pero me da igual O sea no voy a No voy a tener Era el portal de grifos ¿no? ¿Dónde hay que ir ángel? Era un portal de grifos Sí Desde la anomalía A ver un momento que me diga Anomalía detectada Contacte con Ahí está Ahí está la navecita Vale Perfecto Ahora el huevo del vacío Nos dice A ver ahora El huevo del vacío Busca un mundo específico También el huevo inventario Para igualar sus necesidades Y ahora el huevo Nos dice El cazador reflejo El cazador La espiral de la realidad La espiral sobre el agua Euclides 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 Nos dice una cosa Que son Las Las coordenadas De un De un mundo ¿Vale? Y esos mundos Solo se pueden acceder A través de la De la cacharra Esta De la De los portales ¿Vale? Entonces vamos a ir A una base cerca de Brian Donde tenemos el portal Y de ahí a Y de ahí al sitio Estamos en streaming ¿No? Sí Estamos en directo ¿Estás ya cerca? Sí ¿Ah, sí? ¿Estás en el sistema? O sea, ¿estás cerca? Es que te veo como En mitad del espacio Sí, porque he tenido Que ir a hacer La cosa esa Pero es la base esa Donde estás Sí ¿Cuál? Pero puedes ir tú Es que tienes tantas, tío Ah, vale, vale, vale Veo que te estás dirigiendo A una Voy a ir a esa Voy a imaginar Que es esta El sonido de la nave Cuando entra en la atmósfera Así como Truculante Da bastante miedo Vale, esta El portal de glifos Pero no sé ¿Por qué ponerle billatos? ¿El qué? No sé Me ponía aquí Le billatos Mira, ves que me ha cambiado La nave Joder, Ángel Sí, eso te iba a decir Que acabo de haber aparcado Justo encima Tío, cabrón O sea, ¿tiene esto El sitio del mundo? Yo no lo he escogido A ver A ver Bueno, ves que mi nave Ahora es como la tuya Sí, sí, sí Me lo han cambiado, tío Pues Bienvenido a la maravilla Eh Aquí Wow, pero estoy llenando De cosas ¿En serio? Ah, bueno Pero lo puedes llenar tú Y me sale a mí también Vale, voy a llenar Yo lleno por la izquierda Estoy llenando a la derecha Pero necesito cobre Espera, creo que tengo Tú llena lo que puedas Y yo lleno lo que pueda ¿What? Se me están desllenando Falta Falta cobre ¿Tienes cobre? Sí Pues yo me voy a meter Ya está Está lleno, eh Está abierto ¿Te sale? No Vale Eh Prueba ahora Ahora sí Vale Te voy a ir diciendo ¿Qué hacemos? Activamos el portal, ¿no? Eh, pero solo tenemos uno Ángel Activar el portal Sí, sí Pero que solo tenemos un glifo ¿En serio? Deberíamos tener como Todos Solo ves uno, ¿no? Sí Porque no nos hemos Con la cosa de liar ¿Por qué? ¿Lo has abierto? Sí Con solo un glifo Pero es que nos va a mandar A un planeta random Que solo tiene ese glifo Pero vamos a la nave Que aquí esté fresquito ¿Vale? Eh, cristal de tormenta Es que solo tengo un glifo Pues tendríamos que Tenemos que tenerlos todos ¿Eh? No jodas Sí, sí Anda Anda Pues no podemos hacer nada Avanzar en la historia No pongo, ¿no? Sí Avanzar en la historia Hasta que nos la den todos ¡Qué chusta! Yo pensaba que Bueno, pero ¿Qué es el planeta ese Que hemos invocado? ¿O qué? ¿Aquí estamos? No, pues Bueno Se ha cerrado Sí, bueno Ya está abierto Ah, yo lo veo cerrado Que solo pone ese No, no, vale Lo abro, lo abro Que solo has puesto ese grifo, ¿no? Sí El que tenemos ¿Cuántas veces? Una solo Todas Hasta que flote Ubicación dañada Sí, ya das activo el portal Ay, la madre de Dios Bueno, va Sí, nos metemos Pero esto nos puede mandar a A uno Esto nos puede mandar a Tunte, ¿eh? ¿Qué es el miedo, Ángel? Esto nos puede mandar a un lugar Bastante lejos de aquí, ¿eh? Jolín Pues no podemos tener La nave orgánica Entonces Pero esos glifos ¿Esos glifos ¿De dónde salen? No sé Yo me encontré uno El otro día Y no sé cómo O sea, los dos Tenemos uno Porque estábamos en grupo No sé dónde estamos Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Oye, pues que planeta más chulo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El huevo del vacío Es con mundo específico ¿Cómo? Ah, no, vale, no No, no Sigue pidiendo Un sitio raro La ciudad actual El planeta No coincide Con el Con el lugar Del huevo Pues que buen mundo, ¿no? Aquí hay una base La base de Isetalis 001 ¿Vamos a verla? Vamos a verla ¿La ves? Sí, sí, sí Aquí la he marcado ¿Esta es tu nave? ¿Dónde está la mía? Están ahí las dos Lo vamos a ver luego Pero no pierdas de vista el portal, ¿eh? Nos volvemos al portal Y seguimos con la historia Es que a saber ¿Dónde estamos, eh? A lo mejor estamos a Millones de años luz De De donde estábamos Originalmente Si está el pavo Si hay un pavo aquí Lo podemos matar No verá Ah, ha sido en nave Yo he ido andando Espérate porque Es que yo O sea, yo quiero O sea, yo quiero volver en portal Yo no pienso volver En nave Es que a saber Si podemos, ¿sabes? Lo llamamos a la anomalía Y ya está, ¿sabes? Bueno, es verdad ¿Esto está vivo? Que sí Hay algo en la base ¿Hay alguien? Lo más importante Pero escúchame ¿Qué ida de hoy es esta De base, tú? Espera que voy Está súper bugeadísima Deposito de suministros Toma ¿A rogar? ¿Le puedes rogar? ¿Le puedo rogar a este pobre de gracia? No, le estoy robando Pero bueno Espérate Yo también quiero Espérate No, eso es todo También quiero Este está vacío A lo mejor este jugador También te llamamos Con este jugador Jugó en 2015 La última vez Y no ha vuelto a tocar el juego Solo le robo un poco de indio Le acabo de robar Tres millones y medio de indio Ángel Tres millones y medio de indio Pero déjame algo No te lo chusques todo Espera que me he metido A un sitio A buscar A ver si había algo útil Y no había nada útil Y la cacharra esta Estrella osificada ¿Esto se come? No, siempre tiene buena pinta No vale para nada Se usa en construcción ¿Esta es la base del tío este? Sí Mira, tiene una estrella Osificada en mitad Pero esto vale para algo Pues será Esta es su nave Ah no, esta es la tuya ¿Y dónde la has robado? Eh, ahí hay los depósitos Pero están todos los demás vacíos Solo había uno lleno Ya tiene Tiene Sí, está extrayendo minerales De todos lados Que si los tiene todos Hola Ángel Qué guapo La verdad es que tiene una base bien montada ¿Le podemos quitar las cosas? No, ¿verdad? Mira, mira lo que tengo ¿Qué? Una moto No te veo Ah, en el este de vehículos Bueno Suficiente Vámonos de aquí Eh... Yo me voy a guardar la base Porque esto está produciendo, ¿sabes? Así vendré y me llevaré Uh, no puedo viajar a través de aquí No, ¿no te deja? No, ese portal no nos deja viajar Uh, espérate ¿Es que está apagado? ¿Verdad? Que tiene un interruptor aquí No, eso es para la puerta Mira, le das aquí Y cerra la puerta Sí, sí, sí Pero bueno Que nos vamos ahí ahora Coño A ver Vale, pues Pues ya está Ya hemos robado Ala Vamos al portal Coge tu nave Y yo te Y yo te dirijo Llamo la mía Y voy para allá Sí, lo ves de aquí Oye, pues ha salido Huerta visita, ¿no? Eh, aquí hay otra base, tú No, no me interesa Me quiero ir a casa Me quiero ir a casa A ver si le puedo robar Yo que sé Vale, yo me quiero ir a casa Aparente sea la base El mismo, tío No, es otro Vaya base más chusta Eso tiene escaleras Y ventanas A ver, tu base Tampoco tiene muchas más cosas Sí Tiene un montón de tierra Ojo Ojo que se crasea Ojo que se crasea Ojo Craseito se viene En tres Uy, ahí está Nomás sky Cómo aprender glifos A ver Me están timando Pero la verdad es que Este es un buen planeta ¿Sabes? Eh, si te quieres Si te quieres quedar Todo tuyo No, lo digo porque No hay temperatura Ni nada, ¿sabes? Ya, pero es feo Como su madre ¿Te gustan las estrellas de mar? Tío, es más feo Esto está apagado Bueno, que me vuelvo, ¿eh? Sí, sí Sí, también Me siento tremendamente estafado ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguir con la historia? La historia Pues nada A ver, la siguiente misión de la historia Decía algo parecido Decía Encuentra un portal Literalmente A lo mejor Ahí ya te la dan acceso a todos Puede ser También un genio, ¿eh? El jugador este Diciendo Guau, voy a poner Todo Todo de esto Que nadie sabrá nunca Donde estoy, ¿sabes? Sí Digan dos tontos ahí Hola, buenas Mira, por favor Claro Un poco de indio Tampoco ¿Un poco? He robado 4000 de indio, ¿eh? Ángel A ver He robado 4 millones Que sí, que sí Pues bien Tampoco me has dado nada Así que ¿Quién la mitad? No Ahora no Tiene que nacer de ti Te voy a decir Pero no me has dejado hablar No, no, no Cuenta esto Ahora vamos a hacer Vamos a ver O sea, no Vamos a hacer misión de historia Y a ver si eso nos Nos desbloquea A lo otro Ahora me dice que tengo que ir a hablar Con Con el nulo este Que es como yo Que tiene la cabeza De pelota Blanca A mí me dice Mi misión está en otro planeta ¿Sí? Sí Ah, mira Descubre la secuencia De glifos Para este planeta Pues espérate Igual no te van a ver los grifos ¿Sabes? A lo mejor A lo mejor Pues ojalá Los grifos, ¿sabes, Ángel? Los grifos Ojalá Con agua ahí El mío es Usa un monolito Para averiguar La ubicación de un portal Ah, yo Lo del monolito Lo hice el otro día Ah, pues yo no Pensando que ya Lo tenías hecho No pasa nada Lo he conseguido ¡Ay! Otra vez He vuelto a aparcar encima ¡Ja, ja, ja! Soy un genio, chavos Luego apuesta No Luego apuesta No me sale ¿Qué tiene esto El campo, Ángel, cabrón? Localiza un portal Enlace indetectado Arrastrando hasta origen Portal Vamos al portal Además, esta nave Venía ya con lo del Autorecarga Y mejora de propulsión Así que llevo sin Esta nave No hace falta Ni que la recargue nunca Siempre está Siempre está a tope Espera Está demasiado lejos Digo, ah Enseñame algo misterioso Se me enseña A A A ¿En qué idioma? En GEC A Oye, algo A su utilidad tendrá No sé cuántas palabras Hay, hay bastantes ¿Eh? Como un diccionario No Como un diccionario Te digo yo que no No hay No hay tantas Hay muchísimas menos Sí, tío A ver Ellos escribirían Un algoritmo de texto Que te puede decir Cada alienígena Y de ahí Las traducirían todas Pero evidentemente Pero yo dudo O sea, evidentemente No son todas las palabras Del mundo Y desde luego No has visto Que los alienígenas No conjugan O sea, los verbos Siempre están en infinitivo Y tal No están todos los Localiza el portal Ya tengo localizado el portal ¿Ahora qué? Leo, enséñame una palabra De agresión Y me dice Estúpido yo Gracias Joder, es verdad, ¿no? Ah, le he dicho a él Estúpido Y se ha enfado Hombre A ver Te recomiendo Que sigas tu lógica Mental Para Para ver que ha salido mal En tu plan ¿Para qué me se llama Estúpido entonces? Pues no Para que se lo digas Sí, por la agresión Cobarde Ah, que todos los portales Te meten en el mismo sitio Ah, le digo yo Cobarde Y se enfada también Joder, macho Vale Vale, ya lo pillo Bueno Hostia, le insulto y me ha devuelto el insulto con otro insulto O sea, pero tú esta misión ya la habías hecho Lo de descubrir la secuencia de glifos No, estoy ahí Ah, vale, vale Es que Pues cuando termines eso Dime a ver si te dice Vale, pues ya puedes poner todos los glifos Vale, pues voy a hacerlo Claro, pero te voy a volver a meter A rellenar todos los Me va a gastar la vida aquí De cobre Tampoco tengo tanto Yo casi tengo Pero aquí no Ay, que no me queda de hidrógeno Ay, mi madre Estoy por suerte ahí cerca Pero El de hidrógeno Os lo estábamos comentando antes Brian y yo Al final es el material más importante De todo el juego Junto al tritio Porque las Las Fragatas Las fragatas Se cargan O sea, se carga La combustible de fragatas Se hace con de hidrógeno Y al final Cuando tienes un montón de fragatas Que tengo unas cuantas ya Te hace falta bastante de hidrógeno Bastante de bastante Tío, quiero ver Si me Si O sea, si De bloqueo O encuentro Un autorrecargador De De Hiperimpulso De ese Pero bueno Porque no aterriza la nave Me queda uno De dihidrógeno Ahí había Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Que me ha peleado Que viene la patrulla galáctica Por mí, tú Uy Ah Tengo que utilizar esto, tío Los 10 De soporte vital Ala Acabo de llevar 30 bolas de gravitinio Bueno Pero cuando digo solicitado O sea Tengo que hacer una foto A la dirección de este planeta ¿Cómo que una foto? O sea, que tengo Me la tengo que guardar Le voy a hacer una foto Por si acaso O sea, cada planeta Tiene una dirección Sí A ver ¿Me deja ahora? No Irme Me tengo que ir Ah, vaya A la oda terminal Vale Vale Creo que Creo que después de esto Apolo te va a dar Los demás glifos ¿Eh? Espero Sí, porque por favor Quiero ya mi nave Sí, que a mí me han cambiado La nave Que tenía Que estaba bien Por esta mierda Esto no es nada Y es que no se controla Igual, tío La otra gira Va muy bien Esto gira una mierda Creo que se da un poco De igual No A pelear No Yo creo Bueno, no sé Creo que las naves Mira, me he marcado en tu ángel ¿En qué sentido? Hay que aparcar en todo el puto medio No te importa Pues ya está A ver Este planeta es súper tóxico Pero Hostia Que tengo que activar los grifos Y no tengo Eh Cobre, tío Ah, pero tengo indio Que he robado ¿El indio sirve? ¿Es indio o indio activado? Indio, indio Indio De las películas ¿Sabes? Sí, sí Es que las naves Las fragatas Solo te traen activado Nunca te traen normal Creo que si lo Esto Apolo Tiene una granja El Apolo este Dale los grifos A Apolo Pa' ti ¿Para de los grifos ¿Por qué? Ajá, por favor Creo que lo de pillar los glifos le queda rato. Creo que no es una cosa tan rápida como todos creíamos. ¡Qué pesado el centinela de los cojones, tío! ¡Qué cuentas fragatas, tío! Comprar alguna. Paso. Es que ya no voy a comprar más. O sea, no me vale para nada comprar fragatas. Las de apoyo sí que rentan porque te dan de todo. Ya, pero no me merece la pena si no las puedo mandar. O sea, si ahora mismo con las que tengo no puedo mandar más, ¿para qué quiero más? Subo las que tengo a la S y ya está. Y me guardo el dinero y ya me lo gastaré cuando haga falta. Si el dinero al final, tampoco te las que vale para nada, ¿eh? Bueno, no, cabrón, para comprar cosas y ya está. Ya, pero eso, al final... Un poco el problema es que... Necesitas tantos materiales que al final tienes que cosecharte tú que... Y es lo que más pereza me da. Lo que más pereza me da es... Necesito hacer... O sea, mi base la he dejado abandonadísima. No me interesa para nada. Necesito darle no sé qué al científico. ¡Buah, pues qué peñazo ir hasta buscar eso! ¿Que puede estar aquí o no estar aquí? Pues te dan recetas. Ya, pero recetas te dan para que te den más recetas. Al final es como... ¡Uff, qué pedazas! Y eso no va a dar para nada. No creas. O sea, no. No, no... Si me da pereza hacer la botánica en casa... Imagínate cualquier otra cosa. En fin. Localiza el observatorio indicado por nulo. Yo quiero mi nave orgánica. El resto es todo secundario. ¿Me dio ese tío a 10 FPS? Y cuando lo metan... Quiero el carguero orgánico. El resto... Da igual. También te digo que lo de... Lo de la última actualización del No Man's Sky... Que salió todo muy... ¿Los cargueros estos? Que salió muy... O sea, yo lo vi en varios sitios en Eurogame. Miren, cosas así. ¡Wow! La nueva actualización te permite un carguero fantasma. Lo hicimos en una hora. Y luego ya era como... Bueno, ya. Se ha acabado. No hay más. Cuando vaya a hacer... Cuando vaya a hacer mi análisis del juego este... Hay muchas cosas que decir de este juego. Pero la vas a hacer tú solo o debajo del botón, ¿no? No, análisis es un tuit. Yo ya no hago vídeos analizando. Eso es una chorrada. Claro, cuando terminemos la historia... Si la terminamos a la vez... Lo comentamos a la vez, claro. Pero eso... O sea, no sé. Es como que... Está muy guay el hecho de que es el único juego que ha hecho esto. Es decir... ¿Tú ahora mismo quieres un juego 100% experiencia pirata? Sea of Thieves. ¿Tú ahora mismo quieres un juego 100% espacial y un mundo infinito? Este juego. Pero... Al final... Tiene cosas que... Que chocan un montón. Hay muchos bugs, tío, en el juego. O sea... No me refiero a bugs. No, no tiene... Mi... 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 Esta no tiene nada que ver con eso. A ver. Estoy en la misión y estoy hablando con el Apollo. Y me dice... Y he contratado un guest para mi... Sí, pero... Y esta... Eso he dicho yo antes. ¿Preguntarle por la granja? O sigue la misión y digo... Hostia puta, dímelo de tu granja, ¿sabes? Sí, eso le he dicho yo antes. ¿No me escuchas cuando te hablo? El Apollo es que es un... Un gañán. Eh, cristales de tormenta. Eso vale un huevo de dinero. Ah, nos manda un carguero accidentado. Está a 300 unidades. Paso de ir. Vale. Pero eso es porque estamos haciendo la misión juntos. Y estamos juntos. Porque... No nos manda a los mismos sitios. Pero todavía sí nos mandaba. A ver, pues... Eh... A ver, cuando termines de hablar con Apolo... Y hables con el otro de la cabeza de... De luz... Lo va a hacer. Vale, pues ahora te va a mandar un observatorio. A ver si es el mismo que el mío. No estamos en el mismo sistema, ¿no? Sí, sí. ¿O no? Sí. No. No. Entonces no. Está tu... Se me lo ponen en otro sistema. Está tu carguero... Está tu carguero aquí. Pues eso. Ni cooperativo sabe hacer este juego. La idea es que las avancemos un poco a la vez. Pero... Si es que al final... Si no se puede, no se puede. Yo me quedo con eso. Cuando vendían este juego decían lo de que... No, es que es casi imposible que dos jugadores se encuentren... En este universo tan grande. Y en el primer día dos streamers se encontraron. Bueno, se encontraron tres días. Se encontraron que no existían el uno para el otro. Entonces que nunca ha habido online. Entonces dijeron... A ver. Ups. Y por eso metieron en online luego. Nos han pillado. Es que... O sea, realmente es eso, ¿no? Es que los números son tan grandes que es virtualmente imposible... Que nos encontremos, pero... A ver, los streamers utilizaron, entre comillas, trucos. O sea, los dos habían partido, se dijeron coordenadas... Estuvieron mucho rato buscándose y al final se encontraron, pero... ¿En serio, tío? Necesito una clave de codificación. ¿Qué te lo han dado? Ah, no, vale. Está en el carguero. O sea, está en contenedores del carguero. ¿Dónde me estoy yendo ahora el carguero? Claro, pero el tuyo está en tu sistema, ¿no? Sí. Pues le he pegado un buen rigor al carguero por dentro, ¿sabes? ¿Qué? Ah. Que le he metido bastantes cosillas. Ahora luego si quieres te lo enseño. Yo no. Yo después de meterle las... Las tres o cuatro plantas que puse. Que ni siquiera las he puesto todas. He puesto de gravitinio y ya. Y no, no. No le he puesto nada más. Si es que lo he dicho. Si es que me apereza. No me apetece ponerme a... Hacer específicamente eso. Cuando entro, entro para pillar nuevo combustible y pillar lo que haya dado la fragata y ya está. Ah, me va a faltar otro. A mí lo que no me pase, tío. O sea, andas a cambiarme la puñetera nave, ¿sabes? Me falta uno. No sé, te la podría haber borrado, ¿sabes? No sé. ¿Ahí? No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! Los centinelas nos han encontrado. Al menos le mete historia a los centinelas, que hasta ahora era siempre como... ...nada. Son unos pesados los centinelas, tío. Es su naturaleza. Tío, lo que sigue hoy de este juego es el concepto bajo tierra, ¿vale? Estás escondido en un agujero y te pueden atacar a través de... atravesando todo. Es que no pueden. Si pueden, si pueden, ¿eh? Si te están siguiendo los centinelas, te está siguiendo un perro. Ahora mismo un centinelas me está escaneando bajo tierra. La idea para vida docente es correr siempre... En plan, correr. O sea, si te mete bajo tierra... Si estás a más de nivel 1 o nivel 2, te van a encontrar. Ah, me siento súper dolido de que no vaya a tener hoy la nave. Lo podría haber buscado, la verdad, pero no me molesté en buscarlo. También es que es eso, como el huevo es una cosa del late game... He hecho para que no lo consigas hasta que no te hayas pasado la historia, como mínimo. ¿Cómo ha llegado a nosotros y, eh? ¿Sabes? Me dieron cinco huevos de esos. Te voy a regalar todavía dos. Tres, ¿no? Uno lo tiene Josema. Perdón. Se llamaba el que decía, vamos a jugarlo más Sky. Bueno, pero yo qué sé. Nada, no pasa nada. El ese carguero eran restos de un universo paralelo. Ay, mi madre. O sea, no le parecía suficientemente grande a... A estos que a veces del juego meter una galaxia o un universo no tienen que meter otro universo. ¿Cómo? Que el nulo este te dice que el carguero estrellado que viene de un universo alternativo. Y de los centineas aniquilaron un universo paralelo entero. Y por eso están viniendo aquí, para... Para chungar este universo también. ¿Era misión de los centineas? ¿Dar por culo? Sí, o sea, es como que... Obedecían al Atlas, que al Atlas es como el creador del universo. Obedecían al Atlas, pero se le rebelaron. Y... Y como que, o sea, se estropearon y dijeron, ah, pues a lo mejor el universo entero está mal hecho. O sea, estaban hechos para romper, para matar errores. Y entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor el mundo entero está mal hecho. Y por eso atacan a cualquier cosa. Eso es lo que me he enterado de leerlo así por encima rápido. Habla con un cartógrafo viking, pero bueno... Lo que haría es un sistema viking, pero vamos a ver. ¿Este sistema es viking? No tengo ni idea. No creo. La M te lo dice. No, si ya. Este es Gecko. Mira, el que está, esto es viking. Ah. Me señala este. Ah, no. Esto es viking. Está bien. Las bolas de gravity no se plantan tal cual, Ángel. No, 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 no. Te cuesta otras cosas. No me acuerdo lo que te cuesta. Pero no, no. Es con... Eh, me está hablando mi amigo Artemis. Sí, te habla Artemis. Sí, me está hablando Artemis. A mí no me puede hablar porque está muerta. A mí no me puede hablar porque se murió hace no sé cuántos mil años. No te está hablando Artemis, Brian. Habla con propiedad. Te está hablando... Un ordenador. Ay, mi nave orgánica. Qué poco me queda. Habla con propiedad, Brian. Te está hablando un ordenador. Pues me acaba de dar una misión. ¿De ordenador? Sí. Pues a mí no me la puede dar. Pero secundaria principal. Eh, secundaria. Je, pues yo la maté. Je, je. Pues sabes lo que podías hacer, Ángel. Ir a Radiolandia a plantarme unas gravimonas ahí ton guapas. No. Y te las pago. Hostia, cuesta un huevo. Yo te las pago, cabrón. Me da igual, ¿no? Que no me interesa. Que me parece una pereza. Me las planté para mí. Pero que es una pereza. Que no es por... Que me da igual el dinero. Que es que me da pereza ir hasta tu base y todo eso. Ni siquiera me acuerdo cuánto cuesta. Claro, ya por ti. Pero si no tienes ni la maceta comprada. Sí, que tengo la maceta. La de cuatro, además. Pues ya iré un día de estos. Es que me da una pereza tremenda. O sea, que me pagues me da igual porque virtualmente no me cuesta nada. Pero... ¡Oh! ¡Qué pereza! Ir hasta tu base... Conseguirlos... Es que no me acuerdo ni cuánto vale. La... La cosa esa. ¿Qué estaba yo haciendo? Si es que perdí el hilo. Habla con un cartógrafo Viking. Joder. Pero para eso tengo que rellenar el... El hiperturbo. Si lo puedo. Si lo puedo. A ver. Es mala. Me daba la opción de seguir con la mentira contra la verdad. Y seguido con la mentira. Qué mentira eso. Ay, si me he equivocado. Esto no es. Esto. A ver. Este es Viking entonces. Pues vamos para allá. ¿Cómo vas tú en la misión? Sí. Sí. Acabo de hacer lo del carguero. Estoy hablando aquí con el nulo. Sí. Ahora eso. Te va a decir que vayas a un... Mira. Como te dice que vayas a un cartógrafo Viking. Ve directamente. Usa la anomalía y ve directamente a mi sistema. En el que estoy yo. ¿Pero te lo marca la misión? Sí. En el que estoy yo es Viking. No. O sea. No te dice una misión. Te dice. Busca a un cartógrafo Viking. Vale. Cualquiera. Si me da forma se quiere ir a la anomalía. Hace... Hablar con Nadai Polo. Es honesto. Oye. Ho ho. Va. Por 하면. No. Ya que. Ahora. Tengo la nave y no me acostumbro a coles. ¿El qué? La nave, que seguro que me pusieron la tuya. Sí, Brian, lo has dicho ya 80 veces. Asúmelo. Pero que es un asco, tío. Vale, pero quejarte no va a cambiar nada, asúmelo. Cagarme en el juego. Lo que va a cambiar. ¿Pero te la dieron rota? O sea, ¿tienes los huecos rotos? No. ¿Entonces? Me cambió solo el aspecto visual. ¿Entonces? Y el manejo. ¿Entonces? Una mierda, tío. ¿Qué va? ¿Pero qué mierda? Si el manejo es el mismo. Todas las naves se controlan igual. ¿Qué va? O sea, tu inventario se mantuvo igual. Pero si la nave... Brian, tu nave ya era igual que la mía. Solo te cambiaron el color. No, era más ancha. Teníamos la mía. Era por fuera. Era igual. ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? ¿No? Brian, eran igual. Que esta es una Danone y la otra era una MNS. Que eran iguales. Que nooo. Que eran iguales. Es como si te compras un coche pequeño marito. Eres un Llantos. Y yo tengo otro coche pequeño marito. Eres un Llantos. Eres un Llantos. Espera, que busco las llaves del cuarto y te las voy a dar. Es peor este carguero. Declinar. Dame tu pasta. Ah, que le metes una sonda. O sea, llegas y le metes una sonda así de jajas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sonda? ¿Qué dices? Sí, al cartógrafo este le metí una sonda. Ah. Es que aún no he llegado. ¿Pero no te has metido en mi sistema entonces? Ah, no, sí, sí. Sí, estoy en tu sistema. ¡Hola, que nave más chula! Voy, voy, llego ya. ¡Hola! ¿Y esta nave? Vamos con una s. Es una s. A verla. Y va... No tengo... ¿La quieres? ¿Vale? Siete millones. No tengo siete millones. ¿Cuánto? Diez millones. No tengo, tengo dos. Yo conforme gano el dinero lo vendo todo. No tengo dinero. Pues mira que me... Está tan guapa, tío. A ver, espera que la mire. Es una s. Pues esas son las buenas, eh. Sí, pero es una s amarilla. Las s son amarillas. El rango s es el rango máximo. Malilla, malilla, malilla. Ah. Es esta de aquí al fondo. Me parece un pulpo. Ah, perfecto. Yo no la veo. Con ya no me ves aquí al fondo. A ti sí, a la nave no. A ver. A ti sí, pero el hueco donde está la nave no veo nada. Espera, si hablo con el tío lo veré. O sea, el tío le veo sentado al lado de algo, pero no veo una nave a su lado. Espera que hagas una foto. Hace una oferta por la nave. No, si la voy a ver. Hola, qué guapa. La puedo intercambiar por 3 millones. Pero es que no tengo 3 millones. Te puedo dar 3 millones si la quieres. ¿La quieres? Eh... Hombre, pues... Sí. Pues toma. Vende eso que yo lo entretengo. Ahí estás a tope, tío. No puedes llevar ninguna. Espera, espera, espera. No, mi inventario de esto está... Puedes coabrirlo, eh. No, no me deja mandarte nada, por ahí estás a full. No, no estoy a full. Ahora, ahora. Te lo entretengo, corre, ves a vender eso. ¡Ole! Vale, va. Por esto te hago las bolas de gravitinio, va. Ahí, 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 ahí has cumplido. Por esto te hago las bolas de gravitinio. Pero pierdo mi nave, eh. Corre, corre. Que lo entretenen. Lo estoy entreteniendo. Voy, voy, entretenlo, entretenlo. Espera, 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 espera. Que tengo que pasar todo lo de mi nave a mi... No, pero vendele a este el gravitinio y se la compras. Ah, a este. Claro. Vale, pero que digo que tengo que pasar todo lo de mi nave a mi... El ser vivo está ocupado. Vale, suéltalo. Déjame hablar. A ver. Me ha hecho... Te voy a vender todo esto. Eh... Espera, a lo mejor no hace falta que todo el indio, eh. A lo mejor te puedo dejar, te puedo dejar lo que... Lo que no me haga falta. Vende lo que quieras. Te da 3 millones en indio. Y medio. Si no, no, no. Si... Si me hace una burrada. Me da 3 millones y medio. Y me harían falta a mi... En realidad a mi me hace falta un... Eh... No. ¿Cuánto era? No, sí. Creo que me hace falta todo. No, espera. Un momento. Es que así no tengo que... 3,75. Yo tengo 2,70. O sea, con un millón... Con un millón que le dé, va bien. Vale, espera, espera, espera. Con un millón y te devuelvo el resto del indio, eh. Eh... Vale. No, espera. Vale, así hasta que ahí ponga un millón. Un millón. Cien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Está todo para la nave. Un millón. Que sean un millón cien y así... No me quedo sin nada. Vale. Haces una oferta por la nave. Vale. Solo un momento. Háblamelo. Háblale, 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 háblale. Que no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya. Ya lo tengo aquí entretenido. Es que voy a... Espera, voy a deshacer toda mi tecnología. Ah, pero entonces subirá el precio. Sí, no creo. Yo creo que sí, eh. Yo creo que no. Prueba. Y venden más indios y no, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Vale, vale, vale. A ver qué puedo destruir. Entonces va a bajar el precio a la nave. Además tiene el cargador de sistemas y todo, ¿sabes? Sí, sí. En el inventario de tu traje. Joder. Espera, guárdame cosas. Porfa. Dame, dame. Te doy cosas. No, estás completo, me dice. Posible. Será porque estoy hablando. ¿Ahora? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Deja hablar con él, deja hablar con él. A ver cuánto me vale ahora la nave. Vale. Ah, no. Pues la misma. Pues no me ha bajado el precio. El inventario. Sí, el inventario no se trafiere cuando cambias de nave. Trafiere esos objetos a nueva nave antes de convertir el cambio. Continuar el cambio, no. Vale, espera. Habla con él, habla con él, Brian, porfa. Estamos aquí mareándole, ¿sabes? Ya, ya. Ya estamos estafando. No puedes almacenar. Sí, sí, yo te vendo la nave con esto y esto y esto. Ah, es que voy a perder cosas en la nave. A ver, tampoco pierdo nada, pero... Quédate lo más valioso y ya está. Ya, ya, sí. O sea, tampoco es mucho, pero... Lo justo como para molestar un poco. A ver, me puedo quitar esto. Me puedo quitar la mierda esta. Me puedo quitar uno de hidrógeno como no va para el baná. 69 de ferrita. Vale, a ver. Esto, 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 esto. No puedes hacer nada más. Vale, ya puedes soltarle. Este vende refractor de sal. Ah, ¿sí? Ah, pues le voy a comprar también. Tú, dame tu nave, que ni siquiera veo. ¡Pum! Ahora la veo. ¿Ya estoy ya? ¡Eh, no me dejas subir! Oye, ¿tú? ¡Que me ha timado! ¡Que me ha timado! ¡Que me ha timado! ¡Que sigue siendo suya! ¡Y me ha quitado todo el dinero! Pues se te habrá hueado, eh. Porque a mí me sale esta. Ahora... ¡Que ya no! ¡Que no tengo nave! ¡Pero bueno! ¡Y este bug! ¡Que no tengo nave! ¿Te sale que es mía? No. ¿Te sale que es suya? ¿Te sale que es suya, verdad? ¡Pero bueno! ¡Que no! ¡Que timada! Pues he perdido... Increíble. Carga, carga. Voy a salir, voy a salir. No, pero espera. Ah, no. Cargar... Cargar partida guardada. No, no se va a guardar. Este último... No puede ser. Se acaba de pitar el tío. Pues que se pide. Pero vamos a ver. O sea, por favor. O sea... O sea, por favor. Se puede ser Samtans más sinvergüenza. Es que de pronto dice eso... Y acto seguido ha sido... No, no. La nave no es tuya. Me ha quitado todo el dinero. Los tres millones y pico. No. Ahora sigue siendo mía la normal. Pues que... ¿Y todo eso? Eh... Lo tengo todo. Toma, te lo devuelvo. Yo creo que sí que era tuya, pero se había bugueado, ¿sabes? Ya, pero... Fíjate tú. Vale, mi nave sigue igual. No se ha destruido nada la tecnología. Ha sido... O sea, se me ha desguardado conforme he llegado aquí. Pues poca broma, ¿eh? Podría haber salido muy mal todo esto. Vaya estafa que te han hecho, chaval. Vaya estafa. Le hemos intentado estafar y... Sí, sí. Te la vendo. Y acto seguido se... Sondear no es meter una sonda, Brian. Entonces, ¿qué es? Eh... Con el escáner, pasárselo por encima sos sondear. Sondear el terreno... Sondear el terreno es analizar o algo así. Como ha dicho de pronto, se sentía súper mal. Vale. Te manda unas renas artiguas para pillar un artefacto, ¿no? Sí. Te estoy esperando. A ver si son las mismas. ¡Qué liadita, eh! ¡Qué liadita! Vaya mierda, porque la nave esta va... ¿Sabes? Yo esa nave la he visto en varios sitios. Y es de las mejores, sí. Es de las mejores naves. ¡No! ¡Que me he vuelto a meter! Vale. Ve yendo, ve yendo. De ahora voy yo. Espera, que por aquí hay una fragata. Ah, por cierto. Vale, sí. Tengo dos millones. Digo, ya me fastidiaría tener menos dinero, ¿sabes? Tremenda estafa del Viking ese, tío. ¡No! ¡Otra vez me he vuelto a meter! ¡Pero cómo soy tan imbécil! Es que, como está al lado, me salgo y conforme me salgo me giro. Y entonces vuelves a entrar en el campo gravitacional. ¡Venga va! Una tercera. No hay dos sin tres. Así, voy a hacer esto hasta que reaparezca la nave guay. Ahora es cuando se ha bugeado, vas al carguero y la tienes. ¿Te imaginas? No caerá esa breva. Si se bugean las cosas son para mal. Bueno, no. Lo del inventario fue infinito para bien. ¡Ostras! Llego a perder la nave. Y le casco un cero al juego este. Ya, no la has perdido. Creo que nos ha... Te he dicho tira de carga, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es que no era mía. O sea, la nave la veía y no me salía como si existiera siquiera. Y el tío ese simplemente... No. Ahí está. Esto es lo del artefacto grande, ¿no? Lo de ir desenterrando. O simplemente hay que hablar con eso. Yo hablo con la bola. Vale, vale. Ale sí, sí, no es de los artefactos... Jolín... ¿En serio? ¿A nivel tres de lucha ya? ¿Qué has cogido? ¿Nada? ¿He llegado? ¿Que voy a coger? Igual he sido yo. Hay que tocar las cosas de la ruina, ¿sabes? Igual Hostia, un perro, tú Ay, que esta es tu nave ¿Dónde he parado yo? Hasta luego, Ángel Voy, voy, ahora voy Te da el artefacto, ¿no? Vale, sí Uh, me disparan Vamos, va Oh, Dios, escáner hostil, qué asco Tú tira Sí, sí, no, llego antes de que se active el escáner Pero qué jolín Ah, no Brian, ayuda, que mi capacidad ofensiva es una mierda Por favor Ah, o sea, perfecto Han salido desde allí Puedes seguir huyendo No, no me deja, vale Ahora me deja activarlo No, pero si sigues para adelante Llega un momento en que te dejan usar el turbo Ojalá vuelva a aparecer el viking ese Lo puedo matar Como ya que puedas matar vikings O sea, como ya que puedas matar al tío Le robas su nave Pero en ese sistema Eres mega buscado Y te vienen a O sea, literalmente vienen a Todos los de la estación te vienen a asesinar Entonces tienes que salir corriendo Son feos estos, eh ¿Tú qué vas a preguntar por el Atlas? Da igual Da igual lo que le preguntes O sea, la historia va a ser igual O no, no lo sé Ya está Ah, le doy ese Porque me he hecho mis clics Me ha bajado reputación con los viking Porque le he dicho viking Ah, habla con el cartógrafo Corvax Pero estamos tontos, ¿en serio? Bueno, habla con el cartógrafo Ah, sí ¿Qué cartógrafo? Espera, en vez de ir con la nave Voy a ir por el portal Porque planetas Corvax hemos visitado Portal está en otro lado Ya, siempre se me olvidó Es que siempre se me olvidó Donde están las cosas Pero lo que sí que debías hacer Comprarte aquí una mejora del traje Verdad Este sitio es nuevo Gracias por recordármelo Solo me queda Cargamento O sea, ya tengo como full El tecnología también Yo no tengo full Ni el inventario Bueno, yo sí Mira, vente, Ángel Te voy a enseñar la zona VIP Pero yo no voy a poder entrar Si puedes No Si te voy a poner la puerta, mira No, pero yo te voy a atravesar la puerta Yo no te veo Yo no veo que se abra Ah, pues sí que se ha abierto Pero aquí no hay una mierda Cada sistema cambia Pero, ¿y qué hay aquí? Cosas, a veces Torterías Ah O sea, nada Hay en unos planet Hay en unas estaciones Que te pone como Poner recuerdo Y te dan ubicaciones Pero no sé Donde se consigue el recuerdo ese O sea, una cosa Bastante lamentable De contenido ¿No? No sé Cuando jugamos la primera vez Era como Guau, al pasarlas Tiene que ser Lo más de lo más Oye, que no está aquí esto ¿Dónde está el portal? Allí Oye, que no hay portal ¿Cómo que no hay el portal? ¿Dónde está? Joder, vaya yo lo encuentro ¿En el otro lado? Ah, vale, ahí Que no lo veía Espera, que aquí hay otra puerta A ver qué hay Toda tuya Si hay lo mismo No, eso te ha salido diferente ¿Te ha tirado? No, no, no me ha ido aún No me ha ido aún Está vendiendo mierdecilla Vamos, vamos, va Espera, vamos, espera Espera, a ver A ver Eh, pues donde nos diga Una misión, ¿no? Ah, pues no No, no, no Ya, ya, ya Ah, sí, mira ¿Cuál? Yo tengo una que se llama Intercambios Buitus O algo así Ah Pero yo no sé dónde está eso Pues sal Anomalía Y vienes Vale B Perdón Está un poco feo No digo nada A ver El juego está bien Pero le falta bastante trabajo todavía No Creo que no Trabajo no El problema es que hicieron algo tan grande Que les es imposible De Es como los problemas que tiene Minecraft Vale, pues imagínate Minecraft La inmensa cantidad de problemas que tiene Y la de gente que hay trabajando en Minecraft día a día Pues ahora ponle Ponte a Hello Games Que Que ahora mismo no sé qué están haciendo Pero El Nomás Sky Ya va a dejar de darles para vivir No, si el caso no es ese El caso es Que es que hay muchos Fallos De día uno seguramente Sabes No, perdón Ya, pero que eso digo Que Hombre, no El fallo de día uno Es que el día uno el juego era una chustarra Y hicieron la buena de eso De que en vez de Olvidarse del juego Y mentir a todo el mundo Trabajaron para hacerlo lo que es hoy Y hoy en día es un juego bueno Pero cuando salió Era Era injugable Que no sé Hay mucha gente Que hoy en día Le sigue pareciendo A Alex el Capo Siempre que lo ha intentado probar Dice que Que sigue siendo una mierda Me he esperado algo peor No te voy a mentir ¿Qué? Que yo me he esperado Yo es que tenía otra idea De que iba a ser Lo mismo No O sea Es que está bien El juego Te da mucha opción Mucha posibilidad Pero luego A la verdad Como la historia No importa mucho Y a la que te vas dando cuenta Todo el concepto De hacerte una base chula Y tener todo esto Al final Es que da un poco de igual Y no es que da igual Sino que está todo Todo bogeado Vale Ya sé por qué Creo que ya sé por qué No me ha vendido la nave ¿Por qué? Porque yo no veo a la misma gente Que tú aquí abajo Entonces a lo mejor Tú habías visto A este tío Pero yo no Y por eso Al ser tuyo Y no ser mío Se ha liado Luego nos va a decir Lo mismo del cartógrafo Pero con un geek Ya verás ¿Qué nos pide este Que hagamos? Lo mismo Ir a por una reliquia Uy A mí no me la ha dado Espera A ver Si tengo que hablar con él Más veces A ver si se te ha desmarcado La misión Ah sí Recuperar a todos los no existentes De una estructura enómala Vale Mira porque tú ¿Cuántas naves ves aquí abajo? Ahora Una Dos Dos Una negra Así Que parece un pájaro Y una blanca Con dos pelotas arriba ¿No? Sí Ah pues vamos las mismas No sé por qué ha sido entonces Chavo el dos gilipollas Sí Hay que decir Que la esta De pelotas Es horrible Yo tengo una de esas ¿Sería? Porque pensaba Que cuando Sí Porque la que me costó 700.000 700.000 Me da igual Esa es la que Joder Con los hostiles ¿Pero nunca la has usado? No Pero que fue hace nada Que Ay ¿Me ayudas Brian? Por favor Que me están atacando Voy Hasta a mí También me han salido Que esta nave Tiene una potencia Fuego de mierda Espera Que me está hablando El tenis ¿En serio? Sí ¿Ves como es una pesada? ¿Ves como hay que matarla? Que fuese una guía Que fuese una persona Da igual Había que matarla Por pesa A ver El último Tío Sí que siempre La flecha roja Ya está Gracias Nada Quédate Porque ahora se me ha desmarcado La misión Sí Olvido Eso del juego Que estés haciendo La misión principal Y te dije No pues ahora vas a hacer esto ¿Sabes? A ver Eso no está mal Pero O sea Realmente No está mal Porque le da vidilla Le da Cosilla al juego Pues te mande a otro lado Va a hacer otra misión Tío ¿Pero cómo con otro lado? Hombre A ver El juego La idea es que vayas moviéndote Y explorando todo el rato Sí Pero que estás haciendo Misiones principales Si te la cambia una secundaria Por la cara Ah no Bueno Eso es raro Eso sí que es lo que Eso es lo que nos mola O sea Lo que podría hacer De vez en cuando Lo que podría hacer De vez en cuando Es recordarte Oye mía Recuerda que tienes misiones Sin completar No sé qué Aquí sería un poco Un coñazo Pero bueno Sí Pero Yo qué sé Sabes Me moría fragmentada Esto no era lo que decías tú Claro que sí En mitad del mar Buah Increíble En mitad del mar Sí No se puede aparcar ahí Deja aparcar en el lado de aquí En la En una piedra cercana Hay una piedra Vale Para mí sí No sé si tú podrás Sí hombre Que esto cabe Aparcado Es como una nave Sumergida No es una nave Es un Sí una estación Una estación Mira un ojo De estos chungos Sí Vamos a ver Que me come Que me come Brian Brian Socorro El ojo Que todo lo ve ¿Te has comido en serio? Sí Es mío el ojo ese No me lo quites Joder Voy a darte Que vale un huevo De pasta El ojo ese Por cierto No lo he dicho Tiger Rubio Nos ha hecho Bueno Nos ha hecho un host Gracias Y hola Estamos bien Estamos bien Estamos Bueno a ver Estamos enfadados Porque hoy no va a haber Nave orgánica No se han estafado Y a Ángel Han robado una nave Y a Ángel han robado una nave En la cara Es bastante horrible eso O sea Me ha hecho pagar O sea Es que ha sido todo Me ha hecho pagar 4 millones Casi Y luego Se ha quedado el dinero Se ha quedado su nave Y se ha quedado mi nave Ha ido todo muy mal Cugo de divergencia Está bonito Es para devolvérselo Al cartógrafo ¿La has puesto encima De la mía? No Hombre no La has puesto tú Debajo de la mía Que es distinto ¿Dónde está el que te estafó Que lo mato? Pues estaba por ahí Pues no lo sé Pues en cuanto se la ha vendido Ha ido abogido Sí, sí O sea Me ha timado Y mientras yo recargo La partida Se ha alargado O sea que sí Muy Pero bueno Ahora ya Menudo desastre Has hecho aquí ¿Por? ¿No te gustan los transformos? Digo, ojalá me levante yo Y te la tumbe Que se te caiga el agua Es que era guay Es que era un viking de estos Los vikings son los que dan asco O sea son como súper violentos Todos están a la guerra A la guerra Los geeks son los adorables Los korvaks son los científicos Los vikings son los guerreros Que luego es Que luego eso A la guerra de la verdad No implica nada O sea pensaba que por ejemplo Las fragatas Serían más Serían más O sea las mejores fragatas de combate Las mejores fragatas de combate Serían viking Las mejores fragatas de investigación Serían Pero es que eso da igual En el final La fragata un poco da igual Donde la pilles Solo lo que te mole Para tener en tu tripulación Au Para hacerlo Lo de O sea las graviferas estas Necesitas bolas de gravifera No 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 son bolas Es que no me acuerdo que es Es Metal cromático y otra cosa Es que no me acuerdo Por venderlas No Las puedes vender No Las bolas de gravitino No hacen falta Son el producto No la semilla Que me está metiendo Nanites en el alma Pero eso está un poco feo Me voy que tengo que salir Hasta luego Adiós Adiós Eh, Radiolandia era Geek, ¿no? Sí Vale, pues podemos ir desde aquí Habla con un cartógrafo Geek Uy, ¿por qué no me sale Radiolandia? ¿Sabes de otros jugadores? Solo me sale la mina 77 de Josema Bueno, es el mismo O sea, me vale igual, pero... No sé, acabo de ir a Radiolandia yo Pues no me salía Ah, ¿te sale? No, no, ahora voy a ir Voy a ir y te digo que hacen falta para las plantas No me suena, no me suena que sea... O sea... Te digo lo que es Te digo lo que es por la mitad del... Toma La base de Josema ya no existe Ah, bueno, no, vale, vale Pero no, solo... O sea, no existe para mí Para él sí que existirá Dame la mitad del indio guapo que te has encontrado Y te hago las estas de Gravitinio Es que he encontrado, entre comillas, ¿no, Ángel? Sí, ese Dame la mitad de ese indio guapo que te has encontrado Ese que me contra la base de otra persona Ya, ya, pues por eso Que no te lo quedes todo tú Voy a ver Voy a ver Estás tú en Radiolandia, ¿no? Sí Voy para allá Tampoco sé cuántas de Gravitinio te voy a poder hacer, ¿eh? Buah, veo toda la base bajo tierra ¿El qué? Veo toda mi base bajo tierra ¿En serio? Qué guapo Están bien hechas las bases en este juego, sí Creo que es que cuanto más O sea, creo que la lógica que utiliza este juego es Que cuanto más te alejas tú O sea, cuanto más lejos vas Viajas en otros sistemas Menos tiempo pasa el juego cargando este planeta Por eso cuando lo vuelve a cargar A lo mejor la base no la pilla bien, ¿sabes? Carga un backup del planeta muy anterior Imagino que esa es la lógica que utiliza el juego para Que las bases vayan tan mal ¿Tú lo ves bajo tierra también, Ángel? Sí Entera O sea, la estoy viendo deshacerse poco a poco La tierra O sea, veo como que surgen cosas No sé, desde luego Paso de aparcar en una base de esta Sí, veo la mitad de la base está bajo tierra ¿Aquí quieres que te la ponga? Sí, donde hay los maceteros Dime que te pide y te lo doy A ver, son metal cromático, plata y ferrita imantada 25 de metal cromático 25 de ferrita imantada Y 120 de plata Cada una Cada una de las bolas De las plantas del huésped de gravitinio Buenas tardes ¿Qué tal, galácticos? Hola Holandés O sea, holandés Pero con 4 y con 3 es Bastante guay Hola Pues aquí estamos Siendo unos desgraciados Porque no podemos conseguir la nave orgánica Lo que me falta a mí es plata Ferrita imantada o pura? Imantada, imantada Metal cromático, plata Y ferrita imantada Pues supuestamente Máximo 4 Pero tío Tampoco me des tanto de esto Que luego no te lo voy a saber devolver Lo que más cuesta es plata Toma, la mitad del indio Lo que más cuesta es la plata Si tienes para hacer más Te da toda la plata que tengo Ah, no, mira Aquí tengo más No me ha salido Que me hayas dado plata A ver Espérate No, me has dado platino, Brian ¿Te da platino? Si, me has dado platino Hostia, es verdad Te da platino Es plata, plata Yo no sé He leído plat Y digo ya está Uno siempre es un desgraciado A lo largo del juego Porque no puede conseguir algo Que con el tiempo Le salga con esfuerzo Si, si Plata, plata, plata ¿Eso de qué película es? Plata, plata, plata Plata, plata Pérate Porque no encuentro la plata ahora A ver O sea, no te da nada de plata Te da solo platino No, no me has dado plata A ver Te he puesto una de bola de gravitinio Si me das más Te puedo poner más Voy, voy Estoy dibujando Tengo una pregunta para ti Estoy empezando Y he colocado un marcador rojo Que indica base Es como un poste Y no sé quitarlo ¿Tú sabes? De hecho lo que te voy a decir Es al revés Que cuando has puesto Un marcador rojo Que ponga base Ese marcador Probablemente se te va a ir Mañana O sea, en una hora Los marcadores rojos No valen para nada Se desaparecen enseguida Pero vas a tener siempre Tu base en el mapa El marcador rojo No sé cómo se pone Lo siento Con la E Pues con la E Si mantienes pulsada la E Se te pondrá Supongo que si apuntas A otro sitio Y le devuelves a dar la E Se te quitará Se te pondrá a E No, para quitarlo Es darle otra vez a la E Bueno, ¿me das plata o no? ¿Qué estoy buscando? Y es que no me queda más Te he dado lo que tenía Pues me da que no tengo plata No sé si tenía un montón Mira, el carguero suele haber Bueno, claro Pero los almacenes Son los mismos Plata suele tener Plata se suele tener un montón Lo sé Tenía 700 de plata No sé qué hice con él A ver, espera Pues te la cojo Te doy Bueno, es que no sé si tengo yo Aquí está, aquí está Él la ha encontrado Él la ha encontrado Él la ha encontrado Vale Te puedo hacer Todas Y si construyes más Si construyes una cosa más de estas Puedo hacer más ¿La receta de dónde la sacaste, Ángel? Del núcleo O sea, de la anomalía ¿La compraste? Si Vale Con datos Ya está Te he puesto todos los huecos Perfecto Gracias Yo lo que quiero hacer Es sacarme la de Construir la comida esta de los Gek ¿Sabes? Si Porque tengo ahí un montón De Lillipods de esos Vale ¿Algo más? ¿El cromático me lo has devuelto? Sí Pues esto Te he dado lo que haya No será exacto Pero bueno Vale Sí Pues hay que ir a lo del Gek Pues vamos Hostia Que afuanea el oro aquí Todo Tú Sí ¿Ves? Eso digo Que probablemente Pasado un rato El juego Si te alejas mucho El juego dice Esto ya Esto ya no es una base Esto sí ha sido un planeta Y te la borro un poco Hablar con el ¿Qué has dicho? A mí directamente Me han dado un cargador Acierto ¿En serio? Ah Espérate Es que a lo mejor Yo no he hablado con el Gekko Yo tampoco Habla con un cartógrafo Gek Es lo que me dice a mí Seguro que es la misión La misma misión Sí Vale Es que se ha Se ha bobeado Otra vez el Artanis Tú ¿Ves como había que matarla? ¿Ves como la buena era matarla? ¿Qué hora es? 5 y 20 En 40 minutillos cortamos Que también tengo Tengo que atender una llamada ¿Artanis también? Sí Seguro Por culo Artanis Tenía que haberlo matado Tío A mí no me dice nada Normal Está muerto Esto nada interesante Venga a ver Faltas tú Cumple contratos para el Gekko En serio Este te dice Que cumplas misiones Para el Gekko Misiones del Gekko Este tonto En serio Que pereza 0 de 2 ¿Sabes? Sí No Tienes que hacer Dos de las misiones A ver La más fácil es Desenterrar un artefacto Antiguo O matar a 11 criaturas Vamos a Radio ¿Sacamos una cosechadora planetaria? ¿O qué? Yo no puedo hacer Esas cosas Pero que A ver No Vamos a hacerlo separado Porque O sea Las misiones de Tuyas No van a ser Las mías No son las mías Son distintas Yo tengo que matar 11 criaturas Pillarle parafinio Yo que sé Cualquier chorrada De estas Jolín Con el escáner hostil De verdad Que pesados Que sois Es que sois Es que no os quiero pagar No os quiero dar dinero A cambio de que De que me dejéis en paz Pero sois Pero sois Una desgracia Oh dios Que pedazo No voy a caer en lo mismo No vamos a caer en lo mismo ¿Me ayudas con las naves? Eh, bueno, un segundo. Vale, una menos. ¿Qué va a ser algo muy valioso, Ángel, que te atacan todo el rato? Sí. No sé qué. ¿Qué lleva? ¿Nada? Anda. Lo acabo de liar. Me tengo que ir. ¿A quién has destruido? Le pego sin querer a la base. Ah, venga, hasta luego. ¡Eh, que me pegan a mí también! ¡Brian, Brian, Brian! ¡Pero tío, eres un animal! Oye, oye. ¡Brian, colega! ¡Ah! Que nos pegan a los dos que vamos en online. Y sigo sin poder oír, ¿sabes? Sí, lo sé, Corey. A las seis es la conferencia Microsoft, lo sabemos. ¡Madre de amor hermoso! ¡Brian, tío! ¡Eres un manta! Un manazo, se dice. Lo que sea. Un desgraciado. ¡Madre de Dios! Pues a mí ya no me siguen, Ángel. Ya, pues a mí sí. No me puedo alejar. Me parece una mierda que porque les has dado tú me fastidien a mí. Cada uno con su rollo, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué haces allí? ¿Dónde estás? Estoy yendo. ¿Cómo saber dónde hay parafinio? Te lo pondré ahí en la misión. No. Te dice que analices un planeta. Jolín, puedo saber qué planeta tiene parafinio tú. ¿Eh? Ah, vale. Ah, está el apolo aquí, este Anda, cariño, que polo se busque Que se muere a polo, tú ¿Por? Te ha dicho Siento que es la última vez que lo veo vivo Eso es lo que dicen, apolo muerto, abono pa' mi muerto Sí Hombre, no sé yo que abono te va a dar un trozo de metal Ya estamos con que la abuela fuma Aparte de ninguno Joder, gordita de verdad ¿En serio, tío? Tecnición contra la oxididad, disminuyendo Tecnición contra la oxididad, disminuyendo Tecnición contra la oxididad, disminuyendo Pues nada, ahora ya Tengo que matar bichos No sabe ninguno, tío ¿Qué misiones tienes tú? Matar tres sentinelas Y pirita Las fáciles En comparación La pirita tengo en casa Yo creo que no Eh, si me trae dos cincuenta ¿De pirita? Sí También tengo una visión de pirita Pues... Ah, tío, cuánto tengo en casa Es que necesito mordita Y la mordita es asesinar bichos Sí Es que no hay bichos O sea, es que está... Si puedes hacer TTP al casatlón del Coletas Tienes ahí bichos Si bichos debe haber en todos lados, ¿no? Sí En Radiolandia hay bichos Para matar Ya en Radiolandia hay mucho bicho Voy a Radiolandia ¿Estás tú en Radiolandia? No Es que no la veo O sea, no veo Radiolandia Veo tus bases Pero no el nombre Entonces es una mierda Porque le cambié el nombre a Posta Hasta el planeta, ¿sabes? Pues yo eso no lo veo O sea, no sé qué planeta tuyo No sé qué base tuya es Radiolandia Todos... Para mí todas se llaman Base de la piña golosa Joder Todas se llaman igual No puedo encontrar Radiolandia O sea, que vayas tú Es uno que es así marroncete El planeta Por un casual Tienes el carguero Encima de Radiolandia Sí Pues ya sé cuál es Siempre tengo el carguero Al lado de Radiolandia ¿Qué quieres tú, Gecko? Toma, vale Toma, vale Pues por suerte sí Radiolandia tiene un montón de fauna Ahora no va a haber nada Nada Tierra un cebo y vienen bichos Ya bueno Los alimentas y los matas ¿Sabes? Pero ya vimos que eso no funciona así del todo Pero vas a hacer cebo, tío Qué peñazo Son 15 de carbono Ya, es que no tengo carbono Tampoco No hay plantas para matar, cabrón Un poco de graciao Anda que yo que me meto aquí en este planeta Porque dicen que hay Centinelas Y para ahora que busco centinelas No hay ni uno Sí, sí, ya no Sí, desde luego A ver, cebo ¿Cómo se hacía esto? Ah, vale Tengo que fabricarlo No, pero había como un montón de tipos de cebo, ¿no? Bueno, no Tampoco Cebo Yo creo que el cebo no atrae Que el cebo es para que Para que caguen Pero no para que vengan Si, 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 fa Fala Ahi 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 Hola No hay animales Por la noche Se va a hacer la hora Qué raro, tío A ver, es que las animales en este juego En realidad hay poquísimos Nunca estás viendo todo el rato Animales por ahí y por acá Pues en este planeta sí Sí A ver, es como los centinelas Estoy buscando centinelas, ¿sabes? Y no he visto ninguno Ya, pero de noche aquí es que no hay nada De noche no hay animales Estoy analizando y nada, no hay Ah, te he llevado mordita Y si no recuerdo mal tengo ¿Cuánto quieres? Veinticinco Pero es que da igual Porque igual tengo que matar animales O sea, parte de la misión mía es matar animales Ah Matar 11 animales Entonces Da igual, necesito igual Necesito matar 11 animales Y Y 25 de mordita Pero para pillar el artefacto Y esa es mi segunda misión A ver, es que si no la hago ahora Luego me voy a olvidar O sea, luego voy a perder el hilo De lo que estaba haciendo Si mordita tengo yo En mi En mi nave Yo te juro que como Artemis me vuelve a llamar Le voy a contar A ver, si eso me puede No, es que ya está Las misiones las tengo ya Si eso me puedes dar parafinio Si tienes parafinio me lo das ¿Cuánto quieres? Dos cincuenta Uf Tengo setenta Es que el parafinio es muy raro Pero una cosa que ya no sé que vayas a puesta ¿Cuál? Aquí está más, eh Ángel ¿Qué? ¿Y esta base? ¿Qué base? No sé ya que veo una base La tuya ¿Esto es Radiolandia? Sí, esto es Radiolandia ¿What? No veo mi base Desde donde estoy Yo la estoy viendo Ahora me has ponido la base Pues eso Es de noche Así que tampoco Ha habido ningún solo animal Me quiero morir Tienes mordita entonces Sí, mordita sí Dame una poquita Dame una poquita De la mordita Y ya iré En otro momento A por lo otro Buah ¿Qué dices? Solo tengo 92 de pirita Tío Uf Qué asco Pues yo iré a hacer una misión Le van a dar Lo que viene a ser ¿Sabes? Sí Es que es eso En misiones así de Encuentra esto así tan concreto Que solo está en este sitio Al final estás buscando La manera de no hacerlo De buscarte otro lado Para hacerlo Y aquí es un saco zumbante Es que no hay animales Por la noche Mira yo creo que por hoy Va bien Voy a mi carguero A guardar la partida Y Y a pillar la mordita Que yo tengo mordita ¿Dónde estaba el portal? Arriba Arriba ¿Dónde lo pusiste? Sí, sí Lo puse yo allí Estó guapo Pues nada Ya lo conseguiremos En otro momento A ver Espera En mi base Sí que había mucho animal También cerca Puede ser que en mi base haya ¡Oh! Uca-chaca Uca-uca Y el holandés ¿Este no seguía? Me suena que sí El holandés ¡Es de noche en mi planeta! Me quiero suicidar Se da mala suerte Que salganos en tu planeta, ¿sabes? De verdad Basta O sea, es que lo peor Que justo al lado de mi base Hay un montón de centinelas siempre O sea, podrías haberte venido tú aquí Bueno Voy a guardar la partida Y mañana es el otro día Y no hemos jugado mucho al final Pero como viene ahora esto Y quiero estar libre por si me llaman ¡Es que de verdad! Es que también la base a mí También se me inunda de tierra, ¿eh? Es que la tengo inundada de tierra Incluso en una sala cerrada Es que es inhumano Es que es vomitivo Bueno, ya guardo la partida ¿Sabes dónde nos inunda la base? El espacio El carguero Es que al final Se me ha cambiado de color el carguero Que sí, que eso pasa muchas veces Eso pasa mucho Este juego va mal No, lo siguiente El carguero cambia de color un montón Sí, pero la había llamado Yellow and blue Y ahora es red, ¿sabes? Bueno Ahora, guardo la partida Otro día más Un saludo al tuyo Hasta la próxima Adiosito Adiós El carguero cambia de color el carguero El carguero cambia de color el carguero